Ya poco a poco No he cerrado la puerta alto Ahora cierra Pues lo suyo sería comprar el Doom normal Y comprar el Doom eternal Y pasar los dos en directo Sería lo mejor Tenemos que saldrán más baratos seguramente A ver, hay un cargador que no se está usando Vale, ese está bien Vale, el del... ¿Este cuál es? ¿El de la pantalla? Es el del ordenador, lo he quitado bien Vale Segundito Bueno Vamos a ver la presentación ya pronto Bueno, os arranque la partida No sé si quitarme el reloj para jugar Bueno, no me molesta tampoco Pues bueno chicos Bienvenidos al stream Soy Mr. Space Vamos a comenzar con el directo de tarde-noche Estamos a la espera todavía de empezar a trabajar Así que de momento Vamos a seguir aquí dando la caña Y bueno, lo dicho Muchas gracias por el apoyo en el canal De Twitch y de YouTube Te lo digo de corazón Porque el de YouTube Yo no sé por qué Está subiendo bastante bien el número El número de horas Más que otra cosa Porque el número de visitas Tampoco son muchas Pero bueno Bueno, vamos a empezar Venga Yo no sé por qué Los otros jugadores caen más rápido que yo No sé qué hago mal Hay algo seguramente Que se pueda hacer Para caer más rápido Segurísimo Mira, ahí hay uno Voy a meterme en este hangar Vale Este que mareo me acabo de pillar Uff, qué viaje Qué viajecito Vale, vamos a sobrevivir primero Vamos a ponernos escuditos Y luego ya lo demás Vale Vamos a dejar que se maten ahí tranquilamente Y ahora cuando estén medio tocados ya Nosotros tenemos nuestro escudito Nuestras cosas Ah, vale La X Te lo está dando la X Que se me ha ido todo el pizorrio Que estoy algo cansado Soy un día muy largo ¿Y tan largo? Hijo de puta Más largo y me jubilo, tú Está disparando aquí al lado ¿Por qué no los veo? ¿Pero dónde verga están? ¿Qué coño te va a dar tiempo todo tiene que curarte? Si esto es para mí Esto es para mí Hostia, una escopetita Mi preferida Un poquito de escudo Venga, vamos al lío Podría pillar El rifle de asalto otra vez Hostia, si está este rifle, tú Muchísimo mejor, vamos Mil veces Mejor aprovechar estas las balas también Vale, me estoy mareando un poco Yo creo que es por la Distancia de La pantalla La tengo que inclinar Un pelín Porque ahora que estoy tan pegado La inclinación tiene que ser así Un poco diagonal Ah, pues Ah, en la silla Es por la altura Sí, 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 sí Calla Que tienes razón Bueno, por si me está yo rayando Digo, hay algo distinto No, pero estoy bien de momento No, yo si me apetece Ya te digo Y cambiamos la silla Más que tenemos que preparar La otra silla Que como tú dices La podemos preparar en directo también Dejarla bonita y tal Porque es cómoda Lo malo es que No le entran las No le van a entrar las Los pues abrazos En los laterales O sea De la mesa La puedo hacer, ¿qué? Claro Pero no para ti Sino para tener otra silla Aquí que sea medianamente cómoda ¿No? Hasta que haya más dineros Y pillemos alguna silla más Por ahí Dineros, dineros Hay una gallina Perdón A ver Lo que hay O toca, toca Que verga Ya wey No Uf Ostias Ahora sí que me ha enganchado ¿Dónde está? A ver A ver que no estamos muy finos Ahí está Menos mal que era malísimo Hostia Yo tenía un poco de miedo Menos mal que yo creo que Tenía que recargar Y no se ha dado cuenta El tontín Tontín O sea, mucha gente En Play 4 Me venía porque estaba viendo Que estaba en directo En Play O sea, tenían la visualización Y se metían al directo A través del link Este francotirado Es muy lento No entiendo por qué Tiene tanta caída Mira, ese tío Uy Porque va bugueado Si no Veníamos a ver Porque va buguead Buguead Podría haber por aquí Algunos Es que la caída Tarda Es que como que Tarda mucho En salir el El balazo ¿Qué te pasa? Dice, es que Me falta un poco de Esta silla es que Es muy rígida Lo soy serio Que tuviera un poco De inclinación hacia atrás Ligera No mucha No justo Hay que para comer y tal Está hecha para comer Porque tú estás así Estás recto Y estás firme No en la mesa Pero Coño, yo he tenido que hacer deberes Durante dos, tres horas aquí En sillas de estas Y Muy incómoda Mira, mira, mira Mira lo que hay ahí Puto hielo de mierda Puto hielo de mierda ¿Dónde vas tú? Disparo la cabeza Sin apuntar Hostia Era la nieve Quería subir por encima De la nieve Y la nieve os ha comido Al final Si es que soy Es que están Julandrados Míralo Si es que no se enteran de nada Si tienes aquí una tirolina Para subir Me están viendo ahora los dos ¿Cuánto tenemos ya? ¿Cuatro? Hostia, hostia Se va viendo ya la velidad Una putada es esa Que como te metes en el hielo Vas a apuntar Y nunca te van los balazos Donde tú quieres Eso es una putada Realmente tengo mal puesto el nombre Debería llamarse Mr. Space Barra baja Twitch Para que la gente Cuando la mate Le aparezca el nombre Oye ¿Y ese moño? Madre mía Extremadura No, no, no Cállate Que no es el día de Extremadura Hay un coche Y una moto por ahí Pero no lo veo Hay alguien Con un vehículo por ahí Pero no tengo Ni pa joler idea De dónde viene ¿Qué me ha disparado? A ese le enganchamos en la moto ¿Nos jugamos a algo? Oye Hijo de Alguien me está disparando por ahí No sé quién es Pero me va a chupar el huevo ¿Qué pasa contigo? ¿Me quieres atropellar? Te vas a comer una mierda Del tamaño de Irlanda Tú ¿Qué? Si tengo unas skills aquí Para esquivar Perra Anda Goloso Qué malo Qué malo eres Macho El otro hijo de la gran Que me he cargado ya a tu primo Y a ti también te mato Cabrón Me acabas de decir cinco tú ¿Qué te piensas tú? ¿Y el del coche dónde está? ¿Ya se ha pirado? Cobarde Le ha reventado el coche Aquí ni me ha tocado el perro Hijo de la gran Hostia puta No me dejan en paz tío Me están acosando ya Perros tío El del coche se ha pirado Ha dicho Yo no quiero problemas Que este cabrón al final me mata Míralo 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 Sí, sí Asómate Asómate Ahora la que te voy a meter Asómate Cabrón Me ha quitado el escudo de un tiro Pero vamos Se va a comer una tremenda mierda Están desventajas de altura Vámonos Vámonos que no estamos tampoco Muy bien de balas tú Como para andar aquí Liándola Vámonos por aquí ¡Eh! Quieto ahí Quieto ahí Cuidado que tenemos Una desventaja de altura Muy mala Corre Corre No te pares No te pares Que no la podemos jugar ahora Vamos Hostia Como me viene ese escudo Ahora mismo Y balas Cinco segundos Para recargar esto Y la tenemos La tenemos hecha ¿Vale? Dios Que pilotaje Uy Uy Uy, 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 uy Que se encabrite y todo Derrapar es leve Como que leve Yo no quiero derrapar Yo quiero sobrevivir De momento Eso ya estaría bien Vale, alguien nos estaba siguiendo Yo creo Vamos a recargar bien Todas las armas Que nos van a intentar cazar Vale, se ha abierto la grieta Míralo, 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 míralo ¡Súperman! ¡Súperman va a morir! Yo sé que no soy Batman Vámonos Llevamos ya seis Hostia puta Es que se me da bien esto Al final Maldito sea Es que no se me da nada mal Claro que esto no sé si lo hay con rango O no va con rango O cómo va Pero vamos, en general Tampoco es muy No es muy exigente que yo vea Tampoco O sea, la gente juega bien Pero no sé Tampoco Tampoco soy yo muy habilidioso con el mando Yo creo que con el teclado de rato en un momento bueno No fallo ni un disparo Aquí estoy fallando disparos a veces Hostia, esto me voy a tirar un buen rato para reventarlo Pero si lo reviento Ole al cien por cien Sí señor Si me pillo la moto Dios, ¿cómo corre? ¿Por qué es tan rápida la moto? A la ciudad Dale, dale Y el turbo Acelerar Ve ¡Cum! ¡Ay, la verga! ¿Cómo corre? ¡Hijo de...! ¿Cómo es tan rápida la moto? Claro, es que lo estaba haciendo mal Estoy intentando acelerar en el otro botón Tenemos un enemigo aquí Pero vamos, tenemos la escopetinga Así que tampoco me preocupo demasiado Hay un enemigo aquí mismo Además Vamos a cambiar esta Por este ¡Ay, no lo he cambiado! Este es el que quiero cambiar Por este ¡Ahí lo he dado! ¿Vale? Vale, están por aquí y no están muy lejos Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Me he intentado disparar a mí Podría ser Cuidado que esto está ya muy expuesto Y está muy cerca de los enemigos Es un poco cerdillo lo que acabo de hacer Pero es lo que hay Compañero ¿Por qué tiro la escopeta? Se me cambian las armas y nada, macho Nada más que me descuido, macho Eso no puede ser Vamos ahí ¿Cuánto llevo ya? ¿Ocho? Por el culo de nadie No sé quién está observando tu partida Sí, sí, observa, observa O vas a tirar un buen rato ahí viendo Hostia, tío Es que Estamos a full Es que no nos tocan Es que no nos tocan ni el escudo, macho Esto de no dormir Fíjate, ¿eh? Esos que me he comido ahora unos fideitos Me han sentado Un derrame Alguien ha subido por aquí ahora mismo Si lo reventamos ahora sería ¡Oh, Dios! Me siento poderoso, la verdad No voy a mentir Pericia con escopeta Para que tú veas Es que llevo ya nueve Los mismos que quedan Hostia, estoy a full Lo que pasa es que luego Después de la primera partida Siempre me pasa Que pierdo luego el enfoque Y me distraigo muchísimo más Perdón Sí Las acuarelas cogerán Lo que quieran Anda que no tienen tiempo Además que esas son bastante buenas Se agarran muy bien Pues una acuarela súper Súper Manejera Siempre Porque Son baratas Tienes toda la gama de calores Que quieras mezclando Y encima le pueden dar El tono que tú quieras Depende de la intensidad Y La densidad y eso Vamos a ver Hay un enemigo cerca Pero no tengo Donde para jalar la idea Puede estar No tengo ni idea Pero no tiene que estar Tampoco muy lejos Vamos Estoy hiper concentrado Tengo un focus ahora mismo Yo creo que nunca he matado Nueve personas en Fortnite Que vienen por aquí detrás Con coche Vale 106 de daño Con la escopeta lo rematamos Cuando nos va a esperar por aquí Hay que tener Prudencia Porque no tengo la vista Tampoco demasiado fina Ahora mismo Vale Están aquí De mano izquierda Vamos a sacar el rifle Que tenemos el doble de balas Eh Eh Hijo de Estamos los de los cochecitos De los cojones Mueve una polla Hombre Estaría bueno ya A por ellos Venga Vámonos Sin miedo Venga Que estoy de mí Vamos Me cago Perdón Me acaban de rozar las balas 10 eliminaciones en una partida Hostia puta Hostia puta ¿Y ahora qué hago para curarme? Pues esto tarda un huevo El botiquín tarda un huevo Me puedo curar debajo del agua Como una rana Uf Por favor 5 segundos Me he muerto 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 No Nada GG Tengo una segunda oportunidad Corre 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 que te mueres Corre que te mueres Corre que te mueres Al final Corre que te Ya verás tú al final Al final me reviento yo solo Tío Contra el puto suelo Estoy estresado eh No Hostia me ha venido Dios a ver Ahora mismo No Estoy dentro del círculo todavía Y no me he muerto ¿Pero qué es esto? Bueno ya está No se podía hacer más O sea Vamos Imposible ¿Tú has visto eso? Que no era ni medio normal ya Mira Mira que campero Un tío con 10 eliminaciones como yo Que ha jugado Limpio Bien Luchando contra 2 y 3 a la vez Y este tío aquí Con una gorrina ahí Hay que prender para la próxima Hay que buscar más escudo Y más vida Y más cosas de vida Y tener un par de armas Una corta y una de lejos Que tengo que prender para la próxima A tener más curación y esas cosas Hostia que estrés Y llevo 20 minutos de directo Tengo la porra como un alpino Por la tensión Mira los lápices normalmente se rompen Pero es que los alpinos Los doblabas Y tenían tanta resistencia Que era más sencillo Que salieran volando Por la flexibilidad que tenía la madera Que los rompieran O sea se podían romper Pero en general salían volando Y le daban en el ojo a algún niño De la clase Es así Hostia puta Es que me he cargado un 10% De todos los que había En la partida Está bastante bien Que tensión Cállate engendro ¿Me vas a por los enemigos o qué? ¿Tenemos llevadas suficientes Para matar a alguien? Sí, yo creo que sí De sobra ¿Quién viene? Y alguno más que otro también Y alguno más que otro también Qué grandes somos Madre mía, tío Hostia puta, eh Qué malo es el vicio Dios Llegamos a 4 Y no hemos arrancado Siquiera la partida Santa Madonna ¿Dónde estás? ¿Qué piensas? ¿Que me vas a pillar por la espalda a mí? ¡Que estoy a tu espalda! ¡Uh! ¡5 Hostia cariño Me voy a apuntar a algo ya de esto Sí Hostia Habrá gente muy buena seguramente Pero joder Es que se me da demasiado bien, tío ¿Para llevar jugando ni un mes? Si es que no llevo ni un mes Y encima en mando Bueno, hay que decir Que entreno mucho Que por la noche me pongo A veces con los zombies De Call of Duty 5 kills Y no hemos empezado ni en la partida Tengo que jugar en En dúos O en grupos y tal Así me aseguro la victoria Y casi al 100% Porque con un grupo ya La repanocha entera Ya lo digo, ¿eh? La repanocha Ahora me recargo aquí Tranquilamente Qué contento estoy Hostia puta Qué maravilla Vamos a pillar unos cofres por aquí Vamos a Coger todo el sustento Que hemos limpiado toda esta zona O venir alguien Pero vamos Tampoco tiene que haber mucha gente Por aquí viva Alguno habrá Pero... ¡Eh! Que he visto ahí Enemigo O era un pez O era un enemigo Creo que es un ¡Hostia! Esta escopeta va fatal, ¿no? Aquí nos mata, tío Hostia ¿Por qué esta escopeta es tan lenta? Esta escopeta Es la misma que la otra Pero no tiene la misma cadencia Tiene una cadencia distinta Nada Bien jugado para este hombre Porque Me acaba de reventar Pero vamos Que me pareció flipante ¿Qué lleva? El traje de Ant-Man El hombre hormiga Está guapo Está chulo, está chulo Tiene que utilizar Nuestro fusil típico Que tiene que utilizar Un típico fusil De los que use yo No la mierda de la escopeta Que me fío Porque era de un color Bastante elevado De un nivel bueno Pero tenía una velocidad Muy lenta Para bombear Entonces Iba muy despacio Entonces Era un disparo Y fallaba Y normalmente En ese tiempo De dos disparos Hubiera hecho Tres o cuatro ya No me ha dado tiempo A reaccionar No me ha pasado Por no probar Antes el arma No me ha pasado 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 ¡Venga! ¡Vamos al lío! El tejado del castillo es muy goloso Pero hay que intentarlo Nada más que hay una katana O sea que Vale, muy bien El uso de la katana se nos ha dado muy bien Hemos sido recompensados por la experiencia Vale Calma Vale, bien Bueno, ir con la katana es un poco Es un poco complicado Pero si la usamos bien Yo creo que puede ir genial Vamos a ver ¡Qué guapo! Es una rana ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver, ¿dónde están estos? ¡Qué habilidad con la espada, tío! Es que una vez que aprenden más o menos A utilizarlo así un poquito Se utiliza bastante bien ¡Uf! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Listísimo! Vale ¡Ah, mira! Una manzana me vendría ahora muy bien Como esto Es instantáneo Y me subo al 100% de vida Llevo ya tres Hostia puta Es que tengo sed de sangre Hoy hay sed de sangre ¡Venga ya! ¿Ya está escopetado? Pues me viene muy bien Vamos a pillarla Con la espada Con la espada nos va bastante bien En general A la gente no le da tiempo A reaccionar mucho Vamos a ir a hacer ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! 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 Listo Listo, Calisto Cuidado Me refiero a rematar ¿Dónde estás? ¿Y por qué no te han dado por culo? ¿Eh? Pesado ¿No? ¿Y mi arma? Esta era mi arma Ah, vale, vale Sí, sí, eran francotiradores normales Espada para huida Fantástico Es que es un arma muy útil Al final, ya verás Un arma súper útil Con el francotirador lo podemos hacer, ¿eh? Disparo rápido Vamos recargando Si este según se nos descuide Lo vamos a enganchar, ya verás Está bastante lejos del punto y tiene que venir hacia aquí Destruyela, roca Destruyela, destruyela Me están observando tres personas Yo no sé lo que voy a hacer O sea Balas Me arrasco un poco el culo Me están viendo tres personas Joder, me podrían estar viendo en directo Joder Tengo que poner Mr. Space Barra Twitch Para que vengan aquí a cagarse en todo Y luego se queden por el contenido Aquí sí Bueno, es que se está quedando toda la partida Yo no sé si les ha gustado como les he matado o algo Para ver cómo utilizo la espada o lo que sea Porque vamos Tampoco tiene mucho misterio El ataque principal, el ataque secundario El ataque secundario es fuerte, cargadito Listo Hostia, cola ¡Ey! Se pone agresiva la gallina Me falta el aire Y el corazón Tupum, tupum, tupum ¡Hostias! Ahora nos curamos Pero este rifle me lo llevo Lo importante ahora es estar sano Estar saludable Sanete Y ver dónde están los enemigos Vamos a ver En esa colina tiene pinta de que hay algo Pero no veo a nadie Todavía ¡Ostras! Otro botecito de estos Me lo llevo Buen regalo, sí Superviviente 2 25 jugadores Que quiero subir ahí arriba rápido Una espada Y listo Es que está muy bien la espada Es un medio de transporte Es muy buena La verdad Y como tiene balas Vamos, tiene munición infinita Se va recargando Yo creo que la espada es la clave de esta temporada Vale, abajo se están disparando Creo que los he visto Vamos a subirnos aquí arriba Y les intentamos darles desde aquí A ver, como no los veo Al tejado Ese de ahí Es un bot ¿Qué coño es eso? Vale, es un bot Que está haciendo ahí el garrulo No sé por qué Pero me ha gustado Me ha gustado lo que está haciendo Mira, ahí lo vi A correr detrás de esos árboles O sea, que está bien lejos el tío No estamos que ir ¿Qué es eso? Vale, es un tío de verdad No es un tío de verdad No es un tío de verdad, ¿no? Tiene un montón de gasolina aquí Me da un poco de miedo en realidad Vámonos Eso es una gallina O sea, que era un enemigo agachado Hostia puta la vista Enemigo Blanco Corre, corre Te va a hacer falta Te va a hacer falta, corre Fuera del mapa Se acabó Se acabó para ti Uff Este no lo ha puesto difícil el bicho, ¿eh? Vale La espada es un arma Muy honesta, ¿eh? O sea, tienes tres oportunidades Si las tres las fallas Las cagas Si no Has triunfado Punto Mire, mire, mire La espada es como un arma Muy agradecida, la verdad Para utilizar ¿Lo pillamos o no? No le he pillado Es que la gente Va con unos colores más vistosos ¿Por qué ha saltado? Si no lo engancho ¿Por qué no saltas ahora? Salta, salta, salta Salta, salta, salta Pequeña langosta Uff Es que le gusta mucho saltar Haciendo el bunny hop ese asqueroso Ahora no te asomas, ¿eh? Perra Vamos a dejarla tranquilo Vamos a dejarla tranquilo Vamos a seguir avanzando Que la gente Cuando escucha las padas Se pone nervioso Porque una de dos O alguien que no sabe manejarla O alguien que sabe manejarla Y dice Sí, pero y si no Mira que bien viene Para subirla al castillo ¿Eh? Nos hemos metido En el puntito Arriba del castillo Cero preocupación En la ciudad Está ahí delante Qué raro Que no vea a nadie aquí Uy Vamos a meternos aquí A ver qué pasa Oh Toma este punch Qué bueno, ¿no? Hostia, aquí tenemos una visión perfecta De todo el mapa Hay una visión maravillosa del mapa Ahí va Mire, 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 mire El enemigo está ahí ¿Vale? Vamos a vernos un poquito Míralo, 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 míralo Ahí baja Ahí baja Y lo perdimos No hay nadie corriendo la tormenta ¿Qué queda? Ah, quedamos seis personas Y soy el único que está aquí arriba Me parece raro Eso no es muy normal ¿Alguien cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? No lo veo ¿Quieres un combate a espada? ¿Y por qué no me la agarras mejor? En vez de la espada ¿Dónde está? Te voy a dejar aquí tranquilito Que solo estás muy a gusto aquí Que estás ahí muy a gusto Si vienes Te vas a llevar un escopetazo en el pecho Que no vas a querer dos Aviso a quedas Si quieres tocar los huevos La vas a tener Venga, vámonos Mira, mira, mira Ese de donde ha caído Vale, tenemos que avanzar Hacia el punto Lo bueno es que el punto Va a estar plagado de gente Quedamos seis aún Vale, me siento un poco Aquí en peligro No, la verdad En cualquier momento Siento que me van a pegar Un disparo Que me van a joder Antes lo digo Pues eso se ha pirado mejor Se están pegando Se están pegando para allá abajo Hostia, estos tienen arma láser Hay que tener cuidado con ello Están meten dos tiros en el pecho Y nos han jodido Mire, 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 mire Ahí va el otro Sé que me estás viendo Sí, sé que me estás viendo No sé que me estás viendo Te voy a sacar a espalazos Si hace falta Lo hemos quedado 31 Cago en 10 Qué perro el tío Sí, cúrate, cúrate Vamos a ver las estadísticas Cinco eliminaciones Siete disparos a la cabeza Cinco kilómetros Y hemos hecho No, impactos 35 impactos Está bien Me pido un descanso Y ahora vuelvo No, no, no No, no, no Voy a intentar no hablar mucho Porque si mañana me va a tocar hablar Voy a tener un poco de lío Y mira cómo me baila Baila, baila, baila Parece que me escuchito Venga, vámonos Ese cofre está más goloso Ahí arriba en la montaña ¿Qué pasa? Qué digo tonterías ¿No? Saqueo veloz Primera persona a abrir un cofre Venga ya Tan rápido no será Tan rápido no será, ¿no? No, no, no No, no Vamos que tenemos una llave Hostia, una escopetita Oh Anda, anda, anda Encima dorada Qué buena Contrato de objetivo Vale Si quiere intentar venir a por mí Vamos adelante Vamos a pilar esto Y vamos a pilar un escudo extra Por si acaso En el hueco que nos queda libre Porque aquí arriba creo que no hay nada Ya se abre Vale, un poco más Nunca viene más Nunca viene de más Tener un poco más de vida Hay un montonazo de munición De todo tipo Y un botiquín Vale Vale, eres el objetivo Se supone que van a venir a por mí Y tendrán alguna zona marcada Algo así Se supone Vamos que aquí en la montaña Los veo bien de lejos Bueno, la amenaza Es baja Eso significa que está lejos O sea, si sube ¿Están disparando o qué? Amenaza 2 Se supone que estamos más cerca ¿No? Pues vamos a por el que tiene el contrato Y nos lo cargamos ¡Eh! Vale Nos ha matado el tío del contrato Encima Y el tío tenía El tío tenía 0 kills Ah, que lo hemos dejado 8 encima O sea que Una bala Y hubiera muerto Eso es súper injusto Joder Estaba probando Resustado Qué injusto, macho Ay Ay, qué bonito, oye Alguna perlilla en medio Quedaría guaya, que sí O algo así Uy Joder, qué torpe esto hay Tío, qué bonito, oye Qué bonito, oye Chau ft расп ¿Rires F πά Tío,ンタveto Cá 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 ¡Suscríbete! 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 Solo todo más que claro, vamos Esto que es una escopetita Que no es la que a mí me gusta, pero bueno ¡Hostia! Buen cofre, oye Tremendo cofre Que tiro acabamos de fallar Estas cosas no se pueden fallar ahora, hombre Lo siento, pero ahora mismo, como entenderás ¿Se ha quedado bugeado? Vale No está muy fuerte el enemigo Primero es el subfusil, que no nos viene mal Que tenemos pocas balas Que ahora te lo paso, si quieres, vale Si, aquí tiene que haber Un montón de gente Es que yo no sé por qué esto está vacío Bueno, como sea Vamos a pierdar el cofre de ahí arriba Vamos a pierdar el cofre de ahí arriba Okay, vamos a pierdar el cofre de ahí arriba No, vamos a pierdar el cofre de ahí arriba Porque esto está vacío Si es que deben de caer aquí, ¿no? Que es lo que me resulta muy rarísimo Debería estar estopetada de gente y no hay nadie Solo que no es normal Ahora con este rifle yo creo que le engancho a alguien en el pecho Y lo dejo hecho mierda Un refrigerio Bueno, hay dos Podemos tirar algo, ¿eh? Vamos a tirar la escopeta En total no tenemos ni siquiera munición No tenemos ni munición, o sea que me da igual Ahí, ahí, pilla refresco, pilla cositas Vale, ahora tengo un dilema Es que no voy a coger una escopeta normal por un rifle verde Porque... Con balas Porque es que es tontería Si por un poquito mejor Solamente un poquito Y lo hubiera cogido Supervidente Ya quedan 50 Joder Mira, por este rifle sí lo cambio Porque este rifle es rapidísimo Mira, mira Una velocidad De apuntos y de todo Increíble Vale Vamos a supervisar un poco el entorno Vamos a hacer esta misión secundaria, venga Mira lo que hay ahí ¿Qué te piensas? ¿Que no te voy a dar? ¿Por qué corres en línea recta? Vamos a ver Hostia puta Me da rabia, joder Me da rabia porque se podía haber salvado Si lo único que tenía que hacer era correr ahí Y yo no hubiera seguido Yo hubiera pillado el punto este Esto es mejor Es que las cosas como son Las cosas claras O sea, si yo me cojo eso Eso es muy lento Yo prefiero este rifle Tengo más confianza con él Muchísimo más, vamos Mil veces No hay punto de comparación Esto Balas Debajo del puente Y... ¿Qué hay aquí? Más balas Una llave Que nos viene muy bien también Alguien está observando tu partida Vale, guay Lo que digo Debería poner el Twitch Y la gente Me... Yo creo que me vería Hay que cambiar el nombre Hay que cambiar el nombre Ahora mismo Termas tranquilas Muy bien No pierdo las cosas de este hombre Descansa en paz ¿Qué es eso de ahí? Es que unas latas también Nos viene muy bien Pero es que los refrescos Están también genial Hay que anotarlo por ahí ¿Me haces un favor? ¿O está muy liada? ¿Me anotas por ahí Cambiar el nombre de Fortnite? ¿En un papel? Es porque como a lo mejor En la última ronda ¿No tiene foley? Enviéamelo por WhatsApp Ah, bueno No quieres quitar eso, ¿no? Ahora lo anotamos por ahí A ver Es que merece la pena Para que me sigan en Twitch ¿Saben la gente? ¿Por qué hay dos personas Viéndome? Ah, bueno Porque estarán cargando De su partida Es que tiene una velocidad Apuntada increíble Gracias Venga Están disparando delante, ¿verdad? ¿Me han disparado a mí? Gracias Ya mañana O luego, ahora Cuando acabemos esta Lo anoto Mire, 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 mire A ver si aparece detrás del árbol Vamos a poner una visión general Eh Que va por ahí arriba, ¿no? ¿La veremos? Sí Uff Hay un montón de enemigos Ahí delante Hostia Estaría mal, ¿eh? No estaría bien Engancharlos ahora mismo No estaría nada mal Nada mal Poco arriesgado Pero tenemos 190 balas Y bastante curación O sea que Vale, ¿me están disparando a mí? No No era a mí Con tranquilidad No más No ¡Suscríbete! Hay que ir con paciencia, pero yo creo que... Está complicado por ahí, ¿eh? No sé que hay enemigos ahí arriba Ahora, que los pueda haber antes que ellos a mí Sí, va a estar complicado Estoy yendo muy a saco, no creo Muy a saco, muy a saco ¡Uf! De qué rica hostia nos hemos librado Como un ninja, como un ninja ¿Dónde puede haber enemigos? ¿Por qué tienen la cámara? ¿Habrá enemigos ahí en la ciudad? Pero desde aquí no las voy a dar Y no las voy a ver tampoco, seguramente ¡Uf! Veo un poco complejo el asunto 12 personas Y el mapa está muy abierto todavía ¿Por qué tiembla el castillo? Un poco raro, ¿eh? 11 personas Hemos hecho 3 eliminaciones hasta ahora Ah, está temblando la pantalla Soy yo, que soy tonto Joder Tenemos 10 Pero ¿dónde están los 10? Tienen que estar por ahí reunidos Todos por ahí en algún sitio Pero no se me ocurra a mí ahora mismo ¿Dónde podrían estar, macho? Que puede que estén en la ciudad Lo más seguro Cogiendo alguna cosa Relasteciéndose y tal Pero también puede que estén escondidos Por ahí haciendo tiempo Yo que sé Pero es que tampoco se les ve A lo mejor están como yo aquí Acechando en algún lugar Mismamente debajo En la propia casa Metidos por ahí No lo sé Pero es que como tenemos Tan buena posición No me voy a mordar Qué aburrimiento 9 Vamos a matar a una gallina Por lo menos A ver qué tal la caída Vale Aunque sea practicando un poquito Debería haber gente corriendo Esquivando el círculo O algo Pero es que claro Como quedaban 9 A lo mejor están todos por ahí O sea En esa montaña Por ejemplo Vete todos a ver A lo mejor están A lo mejor están todos juntos Podría ser No tengo ni idea Yo lo que sé Es que me voy a quedar aquí Porque estamos bastante céntricos Y mejor no moverse mucho Vale No me creo que de allí De la carretera No venga nadie de la ciudad O sea Me parece muy difícil eso Es que el mapa está muy Muy abierto todavía Muy abierto Mira hemos caído hasta dentro Del siguiente círculo Es que debería salir alguien Por algún lado Nadando No sé Muy raro Y quedan 7 ya Pero es que yo no escucho Ningún disparo Es lo más raro que hay Esto de aquí Eh Ahí he visto ya un enemigo Ven Por fin Mira, mira, mira Si viene para acá Tenemos un disparo recto Muy bueno Venían disparos también De por ahí abajo Creo Pero el que nos interesa Al momento Está por ahí Porque tenemos aquí Un disparo Maravilloso Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Míralo Quieto Vale, coge eso Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Párate a pensar Párate a pensar O escóndete O lo que tú quieras No te muevas Qué cabrón Cete, eh No se ha metido Joder Corre más que una cucaracha En la cocina A medianoche Hijo de su madre Ahí va otro Los tengo a todos a tiro Si fuera un buen francotirador Me los podría mentirar 132 puntos Quieto ahí Ahí Línea recta Uff Podría haber realizado Un buen disparo ahí A ver Eso que es un enemigo No, son hojas Si no me ven Estaría muy bien Vale Lo podremos enganchar No, yo creo que ya no Quedamos 6 Yo estoy bastante arriba Si vienen a por mí Además tengo un arma corta También Tengo el rifle Que es de distancia media Corta Se estrella contra un árbol Vale Vale Alguien me está disparando Estoy bastante convencido Además Aquí me tiene a tiro Aquí Estoy medinamente a salvo Vale Le enganché 132 puntos Qué pena Alguno enganchará la cabeza Y me lo cargaré De un disparo Pero lo veo muy complicado Creo que hay alguien Que está intentando Subir a por mí Es que he caído Dentro del círculo Quedamos 5 Los ciruelos Esto Corre 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 con la espadita Toma ahí Fuera Disparo en la cabeza 100 metros Vale 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 Le están disparando De por aquí abajo O sea que lo tengo aquí pegado Seguramente Vale Hostia Tiene escopeta Hijo de la gran Me he caído Ah Dios Cuarto Me cago en eso Lo he hecho muy bien Me he faltado De Grefg Sí Claro Ah no De BG Bueno No creo Pero que Joder Qué mal Qué pena Tío Necesitaba la escopeta Para poder hacerle ganas Qué error más tonto Pues bueno Yo creo que me retiro ya Porque estoy reventado Así que vamos a cambiar el nombre Vamos a poner Mr. Spence Barra baja Twitch A ver Opciones Opciones No sé Yo no quiero esto Yo lo que quiero es Cero 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 construcción Yo solo Individual Vale No quería yo esto Divertido Relax Intenso Hace amigos Micro abierto No lo sé Esto tampoco Si yo lo que quiero es cambiar Es el nombre A ver si soy capaz Acceso Grupos Amigos Buscar grupos Idioma Países Público Tal Ah Pases No países No me deja cambiar el O si Cuenta de Epic Cerrar Volver Filtrar Lenguaje Adulto No Permiso Invitación De amigos Cualquiera Chat Texto Que raro Brillo Brillo Región Combate Destrucción Occiones De juego Adicional Pero esto es muy raro Habrá alguna manera De cambiarlo Seguro La cuenta de Epic A lo mejor O algo No guardar Vamos a ver Si somos capaces Um Vale, esto me da igual Si yo lo que quiero cambiar es el nombre Vaya mierda Vamos a buscarlo en Google Como se hace A ver Cambiar Nombre En Fortnite De verificar tu dirección de correo Información de cuenta Info account Vale, y directamente aquí me lo cambia No como Vamos a comprobarlo Epic Epoch Hostia Epic Games Vale Vamos a ver si nos deja cambiar El nombre de la cuenta Señor Espe... Anda, mira Y aquí me viene otra cuenta Cuenta Es que esta cuenta No es mi cuenta siquiera Esta es otra cuenta Epic Que tengo yo Y me inicié ya sesión Sin decirle yo nada General No, pero el correo Español España Datos personales Dirección Empresa Número de empresa Número tal Vale Esto guardarlo A ver Mr Space Barra baja Twitch Ay, no me deja No me deja Ponerlo de Twitch Hostias Si lo pongo todo junto ¿Qué pasa? Oh, qué mal ¿No? No Qué putada ¿Por qué me pone Mr. Contilde? Ah, bueno Puedo utilizar las mayúsculas Y las minúsculas También Más inteligente Vale Mr. Aunque yo creo que esta cuenta No es Pero Por probar Entiendo No vuelve a cambiar Tal Está perfecto Si es esta cuenta Claro Si no es esta cuenta Pues me tendré que joder Y aguantarme Y ya está Cuenta actualizada Se supone Vale Eh Cuenta Claro, porque yo aquí con qué lo he abierto Claro Con señor Space Y aquí Vamos a reiniciar el juego Voy a ir al menú Lo quito y ahora vuelvo A ver si por casualidad Sí, pero me viene el nombre de la consola El nombre de la consola No lo puedo cambiar Para que me aparezcan todos los juegos Básicamente A ver Que sí, vale Venga ¿Cómo me aparece ahora? Joder Eh, vale Mr. Space Twitch En la cuenta Vale, ahora sí me aparece eso Pero vamos a cambiar la cuenta De Xbox A ver si me deja Me voy a iniciar aplicaciones Y bueno chicos Yo ya me retiro del directo Vale chicos Muchas gracias a todos los que vayan el directo Y